La inseguridad es un tema que preocupa y mucho el barrio del Mondongo. Es una de las zonas más afectadas en los últimos meses y que vienen reclamando y reuniéndose con funcionarios de la Municipalidad de La Plata. Les damos la bienvenida a Daniel Domínguez, que es de la Asamblea Vecinal del barrio del Mondongo. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Es una ola de delitos imparable por momentos y por momentos aparece y es intenso lo que sucede con los vecinos. Mirá, en los últimos tres meses la palabra es imparable. Volvimos a índices de electivos del año 2015, 2014, 2015. Desgraciadamente en cada reunión acentuamos que gracias a Dios no hay un asesinato porque si no estaríamos igual que el 2015. ¿A qué se debe? Mirá, nosotros le echamos la culpa a la inacción de parte de la política. Uno, si no toma medidas reales en contra de la inseguridad, ningún político puede... Si no lo hace, no se hace nada, no pasa nada. Uno habla en el Ministerio de Seguridad, habla con la policía, habla en el juzgado con los fiscales, hacemos las denuncias, ponemos la cara como los vecinos que somos y... Parece que no pasara nada, es decir, que no llega. En las últimas tres o cuatro reuniones vecinales no apareció nadie en la Municipalidad cuando la palabra era directamente del mismo Intendente, estar presente en cada acto de la Asamblea y nada. ¿En esas reuniones sí hay presencia policial de la Comisaría? La Comisaría Novena, la Jefatura Departamental, ellos están. Lo que pasa es que no se puede hacer nada. Con un solo patrullero, la Comisaría Novena no puede vigilar el barrio, que es trabajo del comando de patrullas, que tampoco con 54 móviles puede hacer nada en la circunscripción de La Plata. Es decir, acá son sumatorias de cosas. La policía local desapareció del barrio del Mondongo. Cuando antes teníamos móviles patrullando, caminantes de la policía local, en este momento no hay nadie. En las garitas de seguridad que prometió Julio Garro, que inauguramos juntos, había policía local. Ahora hay empleados municipales que nada pueden hacer más que con un handy o un celular. Es decir... En lo que tiene que ver con las cabinas de monitoreo en las plazas. Exactamente. Bien. Ahora se prometió la inauguración del nuevo centro de monitoreo, que ya está funcionando, no, como se dice, habilitado para el mismo, porque todavía no lo inauguró Julio Garro, pero ya está trabajando, porque trasladan a todo el personal de ahora en el 74. Sí, de hecho se hace este jueves a las 10 de la mañana. Bueno, gracias por el dato. Así que calculo que ahí estaremos, porque había promesa de una invitación, me lo confirmarán hoy, como representante de una asamblea vecina por la inseguridad, y pedido de cámaras, esas HD tan famosas que se compraron hace un año, un año y pico, y recién se están empezando a colocar ahora, todavía en el barrio, excepto una sola se colocó. De las casi 25 prometidas que hay distribuidas, que tendrían que distribuirse en nuestro barrio, hay una sola HD colocada. No nos sentimos acompañados, es terrible, es terrible tener 15 departamentos vaciados en 8 días. Daniel, ¿y está previsto una reunión con el intendente esta tarde? Se solicitó hace 10 días más o menos, y la privada del intendente confirmó para hoy a las 3 de la tarde una reunión, calculo que va a estar él, es decir, si no está él, estará su jefe de gabinete, Oscar Negrelli, pero él va a estar, él siempre estuvo en nuestras reuniones, vamos a pedir que esté. Bien, ¿y qué es lo que van a plantear? ¿La necesidad de una mayor presencia policial en la instalación de las... Lo primero de todo, que nosotros creemos que es el key de la cuestión de todo esto, es la erradicación de la zona roja. La zona roja que trae la venta de droga constante, el narcomenudeo, se han hecho más o menos 16, 17 operativos de parte de fiscalía, junto con diferentes fuerzas policiales, y se ha secuestrado mucha droga. Es la afirmación que nosotros decimos que el centro del problema en el barrio es la zona roja con la venta de droga. Hemos denunciado hace poquito en fiscalía 12 lugares más de venta de droga, suman ya 35, 47 lugares denunciados en más de 3 años. Diferentes fuerzas federales están trabajando en el barrio, policía aeronáutica, policía federal, gendarmería, división de poluencia de narcotráfico, la DDI, comisaría novena, y sin embargo son 47 denuncias que dimos los vecinos y muy pocas dieron luz de algo. Es decir, si el operativo, por ejemplo, uno denuncia que a las 12 de la noche hay movimiento raro en un pasillo en Plaza Mateo, para no ser datos exactos, tal vez va la vigilancia a las 5 de la tarde. Y la denuncia de los vecinos es a las 12 de la noche. Es lo mismo que veo. Claro, por eso ahí está faltando lo que tiene que ver con la presencia de la policía en el llamado inmediato, ¿no? Exactamente, es decir, uno hace la denuncia en fiscalía, entonces acentúa que a las 12 de la noche hay momentos raros. El fiscal ordena allanamiento, todo, y resulta que lo hacen a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde están durmiendo, no hay nadie, no hay movimiento a las 5 de la tarde como a las 12 de la noche, que hay menor presencia policial. Es decir, no respetan ni siquiera las denuncias que hacen los vecinos. Eso es lo triste también. Que uno se toma el trabajo de hacer a veces de policía. No lo queremos reemplazar, pero el trabajo de la policía es investigar. Daniel, ¿y usted tiene conocimiento si es gente del barrio o cercana al barrio, si son menores, si son mayores, los que cometen los delitos? Hablando de narcotráfico, hoy día varía desde menor, mujeres y trans. Lo que vemos vender en la calle, en diferentes puntos del barrio, droga. Después en cuanto a los delitos comunes, que ellos llaman comunes, que son robos al goleo, motochorros, es decir, la entrada generalmente viene de la zona de Villarguello. Los asesinos de Francisco Guerrero eran de ahí, es decir, estaban próximos a la entrada a nuestro barrio. Es como en alguna oportunidad dijo Julio Garro, vamos a frenar en el casco urbano de la ciudad la entrada de los delincuentes. Sí, porque mayormente los delincuentes vienen, pese a que se enoja la gente, porque uno no es que los estimatice, pero bueno, si uno encuentra que los detiene y viven en Villarguello, viven en el dique, vienen de Buenos Aires y del conurbano a vender droga al barrio. Es decir, de muchas villas de Buenos Aires han hecho procedimientos y han encontrado gente que son del conurbano, vendiendo droga en la zona roja de La Plata. Le es más fácil vender ahí que en la Villa 1114. Ahora, si ustedes tienen toda esta información, ¿cómo puede ser que...? Es lo que nosotros nos preguntamos en cada denuncia, en cada aparición. Que los políticos no lo tengan, que la policía tampoco. A veces uno se cansa, uno se cansa. Repetir, venir, estar, la gente que nos vea a nosotros en un medio, nos escucha en una radio, dice otra vez, pues pareciera que fuera mentira. Pero bueno, ahí está. Uno va al mondongo a las 5 de la tarde a comprar droga y compra, a las 2 de la mañana va y compra, y a las 8 de la mañana va y compra, a la vista de todo el mundo. Cámaras, policía, fiscales, es decir, gente común. Es terrible, es terrible. Los menores en el barrio, los mismos menores que asolan el centro de la ciudad de La Plata, lo hemos visto con Carlitos Sarkuri, el asalto que tuvo. Es decir, realmente hay que pedirle a ellos que no te hagan nada. Es la violencia inusitada. Tenemos 3 institutos de menores en el barrio. Claro, es la zona esa de 3 y 65, más o menos. Está en diagonal 73, 115 y 116, en 63, 3 y 4 y 2 y 3, ahí están los institutos de menores, a pasos. Durante el día están adentro, durante la noche se van a robar. Al revés. Uno diría, no, de noche tendrían que estar custodiados, todo. Muchas veces la mercadería robada, los GPS, los celulares y las computadoras, investigados por el mismo Ministerio de Seguridad, dieron que estaban adentro de esos institutos. Cuando fueron a allanar, 24, 48 horas después, porque es muy lento el tema, no es todo inmediato, no hay nada. Pero en un primer momento, al habilitar el GPS, dieron que estaban adentro de los institutos. ¿Y cómo es eso? Si esos chicos tienen que estar adentro. Claro. Esa falta de control, ¿no? Los pesca, tanto la municipalidad como la provincia. La municipalidad de la ciudad de La Plata y la provincia de Buenos Aires con los menores, en La Plata no hacen nada. Lo vemos a diario, vemos la cantidad de pibes que tienen problemas con la delincuencia. Desgraciadamente, desde la época de la jueza Lima, ¿te acordarás? Sí. Acá en La Plata no se lo puede tocar un menor. A mí me de las leyes, de que son menores, los grupos proteccionistas, las facultades con los derechos humanos atrás de los pibes. Está todo bien, todo bárbaro. Uno entiende que falta educación, falta de contención. Venimos de años, ¿no? Solamente no se lo puede achacar a este gobierno. Si el gobierno anterior pasaba lo mismo. También veíamos diferentes banditas de pibes haciendo lío en la ciudad. Pero ahora lo tenemos en nuestro barrio y lo tenemos vendiendo droga y prostituyéndose, Sandra. Hay dos hoteles de alojamiento en el barrio Mondongo y en los dos, en las esquinas, hay menores prostituyéndose. ¿Y qué pasa? No, tenemos que agarrar justo cuando el menor sube arriba de un auto, ingresa al hotel y justo cuando vamos a firmar no pasa eso. Y tal vez se esté pidiendo y no esté vendiendo cuando pasa por la ventanilla. O sea, a ver, los mismos vecinos estamos poniendo el cuerpo en esto. Nosotros con nuestras caras, con nuestras manos firmamos y vamos y exponemos y hacemos las denuncias. ¿Hay expectativas en la reunión de hoy? Sí, sí. Es un año político. La promesa del nuevo centro de monitoreo con colocación de cámaras va a estar. Calculo que la policía local va a empezar a aparecer de vuelta en el barrio. No es la solución. Es permanente la solución. Hay que tomar medidas, como decimos, políticas. Si la medida política es querer realmente trabajar en contra de la inseguridad, como uno escucha en todos lados la campaña, que lo hagan. Que lo hagan. A mí que vengan ciertos políticos de los gobiernos anteriores que antes manejaban seguridad y me digan, no, porque nosotros tenemos esto. ¿Por qué no lo hicieron cuando estuvieron? Ahora lo tienen para hacerlo. ¿Cómo es el tema? Los vecinos en el barrio Mondongo, las propiedades redujeron su valor un 40%. No se venden. Tenés 120 propiedades aproximadamente en venta. Propiedades que valían a partir de los 150.000, 200.000 dólares, se venden por 120.000. Y te hacen una torre de la nada. Y tampoco se venden los departamentos. A gatas se alquilan. Los pibes vienen, Mar del Plata, toda la costa, el interior, alquilan. Vienen a un departamento en La Plata con todo el esfuerzo que hay en la calle en los padres. La primera semana, si no los robaron, pasa raspando. A los 15 días ya se fueron de La Plata. Hay estadísticas hechas por las mismas facultades. Y nadie pregunta, nadie dice eso, nadie ve nada. Se pidieron cámaras de seguridad y corredor seguro para los colegios de nuestro barrio. Para las facultades. El inicio de clases, tanto en los colegios como en las facultades, para los delincuentes, es una risa. Los motochorros van y vienen como si nada. Diagonal 79, diagonal 113. La entrada a Villaruello, diagonal 113 y 64. Pedimos cámaras de seguridad. Hace 5 años están los papeles durmiendo en el Consejo Deliberante. Bueno, esperemos que hoy haya una respuesta para todos los vecinos. Ojalá. Gracias, Daniel. Ojalá. No, a ustedes. Pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.